¡Suscríbete al canal! Hemos trabajado en total ocho en escena. Bueno, hemos sido un grupo grande. Todos han contribuido mucho. Sí, es un cortometraje que, bueno, es digno de ver. ¿Qué tal tu experiencia? ¡Ay, ya te ridícula! ¿Qué tal tu experiencia en Así Pasa Cuando Sucede? Ha sido una experiencia muy gratificante. Los invitamos a la jungla. ¡No, de nuevo! Gracias a todos los compañeros. Me ha parecido una experiencia muy bonita. La hemos pasado bien. Es cierto que ha habido dificultades, pero cuando haces lo que te gusta, la recompensa lo vale todo. Bueno, ha sido bastante chévere en realidad. Gracias a Jaco García, a Charles, por la oportunidad que nos dan a cada uno de nosotros como estudiantes de El Segundo Ciclo. ¡No es mi ángulo! ¡No es mi ángulo! Sí, una bonita experiencia. Es muy bonita, me he divertido bastante. ¡Sí, de nuevo! Bueno, para mí fue una experiencia muy agradable, gratificante y divertida también. La experiencia fue muy gratificante. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, a todos los extras, a los directores, libretistas y guionistas que estuvieron detrás para que, bueno, este cortometraje salga de lo mejor. ¿Qué se siente hacer nada en este cortometraje? Ay, perdón, disculpa. ¡Echo más que tú! Muy bonita, muy chévere, una producción de primera. Y agradecer a todos los chicos que me han ayudado, ya que estoy en primer ciclo y estoy apoyándoles en esta producción y muy bonita. ¡Cállate, cojudo! ¡Buenas de acá! O. Cállate, cojudo, sépida Cállate, cerra Cállate, cojudo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!